Última hora señores, MTGOX ha empezado la redistribución de todos sus bitcoins a sus clientes. En estos momentos y hace pocas horas teníamos el primer movimiento. Y el primer movimiento era gigantesco. Estamos hablando de 2.700 millones en bitcoins que movía MTGOX. Un total de 47.000 bitcoins que hacía una transferencia de una cold wallet a otra cartera fría. Los dos movimientos que por ahora no indicarían que estos bitcoins se han movido a X6. Con este movimiento que habría tenido la cartera de MTGOX, como se puede llegar a ver por encima, les queda aún 7.675 millones de dólares. Lo que habrían movido habría sido aproximadamente un 25% de todo el dinero que van a redistribuir a los usuarios. Como hemos dicho, hemos tenido el primer movimiento de carteras, pero que habría sido de una cartera fría a una cartera fría. No habría indicado que se habría movido a un exchange aún. Por aquí por pantalla tenemos la transferencia exacta de este movimiento. Habría sido todo en una sola vez. De la cartera de MTGOX a una cartera, una cartera fría, de la cual no se tiene absolutamente nada de información. Y es que en estos momentos, aún sin saber qué habría ocurrido, dónde está yendo ese dinero, el mercado se le habría tomado con un miedo extremo. Y es que el día de hoy tenemos que ver más de una cosa que habría estado ocurriendo, porque ha habido liquidaciones masivas y ahora mismo el mercado está entrando en el miedo extremo. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos, señores? El día de hoy a la madrugada y sin abrir el mercado, habríamos tenido una caída de un 7,5% por parte de Bitcoin, en estos momentos atacando por debajo de la zona de los 55.000 dólares, llegando hasta los 53.300 dólares. Ahora, y como se puede llegar a ver por pantalla, habríamos roto la zona de mínimos que teníamos en la zona de los 56.500 que ayer no completábamos, no conseguíamos romper. Una ruptura de mínimos era algo totalmente posible. Es más, algo con una probabilidad elevada. El día de hoy no solamente vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin, sino que vamos a echarle un vistazo a las sharecoins, a las liquidaciones y al funding rate para ver por qué estamos en ese miedo extremo en el que nos estaremos encontrando. Desde luego, estamos en una de las semanas más negativas de los últimos meses, teniendo en cuenta que empezábamos el 1 de julio, lunes, habría sido el inicio de mes más sangriento que hemos tenido en mucho tiempo, con caídas de incluso más de un 15% en lo que vamos de semana. Y la semana aún no ha acabado. Es más, estamos hablando de que el viernes acabaría de empezar en estos momentos para cuando se graba el vídeo, porque es cuando estaría empezando, abriéndose el mercado americano. Con ello, pasemos rápidamente a los indicadores. ¿Qué es lo que estaría pasando? Y luego, justo a continuación, vamos a ver el análisis técnico Bitcoin y cuáles son las zonas de alta probabilidad de rebote o los soportes que nos quedan justo por debajo. Así que si os está gustando el vídeo, dejadme un pedazo de like y, como siempre, suscribiros si no lo estáis y activar la campanita. Con esto dicho, vayamos a ver qué es lo que ha pasado con el Open Interest. Porque aquí, como estáis viendo ahora mismo por pantalla, es donde habría sido el mayor golpe de todos. Recordad, para poneros en situación del vídeo anterior, quien lo habría visto y, si no, podéis pasaros ahora mismo a verlo, teníamos el día de ayer una caída hasta la zona de los 58.500. Dejábamos el vídeo más o menos por esta zona que estáis viendo en pantalla. Y lo que llamaba la atención de todo esto, que es lo que se comentaba ayer en el vídeo, es que, en todo momento, el Open Interest no habría bajado. Pero una caída tan drástica, como hemos estado viendo, implicaría que algún largo han tenido que liquidar o que algún corto se está formando. No se tenía información de lo que estaba pasando. La conclusión era que, si no había liquidado a nadie, y es más, había estado creciendo durante toda la semana, y la semana anterior significaba una de dos cosas. O que en algún momento se iban a cargar a todos los cortos, o que, aún, los largos no habían sido liquidados. Los largos se encontraban un poquito más abajo del precio en el que nos encontrábamos justo ayer. Y, al parecer, ese precio era por debajo de los mínimos. Por eso hablamos de que, cuando tenemos mínimos, lo que se hace es formarse liquidez. Nosotros tenemos liquidez aquí, nosotros tenemos liquidez en los máximos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que tenemos unos máximos y unos mínimos sin tocar, van generando liquidez. Liquidez que usa, como estamos viendo ahora mismo por pantalla, la gente de futuros, para poner sus órdenes de stop loss. Toda esta gente habría sido liquidada en el momento que se rompía la zona de los mínimos. Y es que, ahora mismo, señores, habríamos llegado a una neutralidad total del open interest, que estamos viendo por pantalla cómo habría caído a niveles este open interest, que, bueno, lo vemos aquí, desde cuando estábamos aproximadamente en la zona de los 72.000 dólares. En todo momento nos estaremos encontrando en la misma zona. Lo duro habría sido el golpe, que en estos momentos lo podemos ver por pantalla, una caída de 20.000 contratos. Pongamos que tenemos 20.000 contratos a un promedio de unos 58.000 dólares, aproximadamente, de toda la caída que hemos tenido. Habrían sido más de 1.100 millones de dólares en liquidaciones, llegando a 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de METEGOX, estamos hablando de Alemania, que están vendiendo un montón de dinero y que afecta, obviamente, al precio. Pero entender que hay más factores que afectan al precio. Esta caída habría cerrado de golpe más de 1.100 millones de dólares en posiciones en largo. Ahora mismo no queda nadie apalancado del lado de largo. Ahora mismo habrían liquidado a todo el mundo que se está preguntando oye, si los mínimos, que es donde de normal está la liquidez, no habrían aguantado, ¿cuál es el siguiente lugar que pueden llegar a aguantar? Eso lo vamos a ver justo ahora, a nivel de análisis técnico, darme un segundito para que veamos los niveles importantes. Lo importante de aquí, que tenéis que tener en cuenta, es que el open interest ha sido volatilizado. Toda la gente que estaba operando del lado de largos ha muerto. Literalmente ha desaparecido su cuenta en esta última bajada de un 7% que hemos tenido, atacando la zona de mínimos. Como hemos dicho, más de 1.100 millones de dólares en pérdidas. ¿Y cuál es lo que estaría provocando aún más alerta que todo esto? Por pantalla tenemos un mapa de calor del funding rate de Bitcoin. Como ya sabéis, el funding rate lo único que nos muestra es la discrepancia entre futuros y spot. Cuando el funding rate está muy alto, decimos que hay mucho fomo en el mercado. Decimos que es probable que tengamos un retroceso pronto. Cuando tenemos un funding rate muy, muy, muy bajo es justo lo opuesto. Hay un gran miedo extendido en el mercado y estaríamos hablando de que lo más probable es que tengamos un rebote pronto. O al menos que toquemos un suelo y empecemos a lateralizar. ¿Qué es lo que estamos viendo por pantalla, señores? Ahora mismo habríamos parado de estar en una zona neutral de funding rate, como se podría llegar a ver, que es esta zona verdosa, que nos encontramos a prácticamente todas las altcoins. Aquí tenéis una pedazo de lista de todas las altcoins que estarían en este mapa de calor. Y como se está viendo ahora mismo por pantalla, salvo Bitcoin y Ethereum, que serían las dos que no están teniendo un funding rate negativo negativo, sino neutral, normalito, sin ningún problema, las altcoins ahora mismo están en el absoluto pánico del mercado. Y es que más de alguna altcoin habría caído desde la zona de máximos más de un 50%. Bastante más de un 50%. Y esta última caída ya ha sido lo que remataba que la gente se haya puesto bajista. Pongámonos por pantalla. Mira, por ejemplo, una de ellas, DOT, que sería una de las que tiene el funding rate más bajo de todos. Ahora mismo llegando a una caída de más de un 59%, bueno, 58,81% en lo que vamos desde que llegamos a máximos. Y esto lo podemos ver expandido a prácticamente cualquier altcoin. Aquí tenemos a ADA con una caída de un 61%. Si nos vamos a AVAX, que también la tengo en la lista, tenemos una caída de un 66,68%. Las altcoins ahora mismo estarían sufriendo unos niveles absurdos de abuso en los que estarían provocando que ese funding rate sea tan bajista. En estos momentos se podría decir, señores, que las altcoins habrían entrado en un pánico extremo. Lo que falta por ver es que le ocurra a Bitcoin porque aún le queda un poquito para llegar a esa zona. Desde luego, hablando sobre noticias, el miedo ya es algo que estaría corriendo la voz. ¿Y por qué? Porque no solamente MTGOX habría dado la sorpresa, que bueno, nos dejaba caer que durante estos primeros días de julio iba a empezar a redistribuir, pero ya empezaba el día de hoy y habría provocado ese miedo, sino que Alemania en estos momentos sigue con su iniciativa de vender todos los bitcoins que tiene. En estos momentos y el día de hoy tenemos un total de 1.900 bitcoins, unos 110 millones de dólares más, que se sumarían a las ventas del gobierno alemán. En estos momentos, quedándoles aún en cartera 2.300 millones de dólares, un total en estos momentos de 41.000 bitcoins. Y ahora ya sí que sí, hablemos un poco de análisis técnico de Bitcoin. ¿Qué demonios es lo que está ocurriendo y dónde van a ser las siguientes zonas de soporte? Para eso, ¿qué es lo que vamos a usar? Zonas que en esta anterior subida habrían funcionado. ¿Qué queremos decir con eso? Habría habido una demanda de Bitcoin en el momento que hemos intentado tocarlas. En estos momentos tenemos la más cercana, pero también la más débil, la que menos importancia habría que darle en esta zona de aquí. Todo este movimiento que tuvimos simplemente nos mostraba una reacumulación de todo el movimiento. Quiero decir, aquí, después de todo este PAM, se pusieron a comprar para intentar, obviamente, terminar con el mayor PAM de todos. En estos momentos se nos quedaría como el primero de los soportes que se podrían llegar a tener si seguimos bajando. Como estamos viendo, ahora mismo Bitcoin, con esta vela que habríamos tenido los últimos dos días, habría rellenado cualquier Far Value Gap para la gente que opera ICT, Smart Money, de todo este movimiento. Todas estas velas que se nos habrían quedado en todo momento sin rellenar. Ahora, ¿cuál es el soporte que se podría llegar a decir más importante? Recordad que ahora mismo a la hora de operar Bitcoin, entendamos que lo que estamos viendo es a Bitcoin cayendo. Lo que significa no intentéis coger cuchillos en caída libre. Ahora mismo, lo único que ha hecho es estar bajando sin prácticamente ningún retroceso. Lo que tenemos que hacer es esperar a que en algún punto de todos los que vamos a ver, o incluso en el que estamos ahora mismo, empecemos a ver demanda. Empecemos a ver que Bitcoin se empieza a mover. Como hemos dicho, la zona más importante que tenemos ahora sería cerca de la zona de los 51.852.000 dólares que la teníamos justo por aquí, por esta cajita amarilla que se nos quedaría. Ahora, si queréis, cambio el color para que lo tengamos en cuenta. Y sería la primera zona de soporte, pero también la más débil. Pero, cómo no, también la más cercana. Porque recordad que Bitcoin en estos momentos habría tenido una caída de nada más y nada menos que un 28% desde máximos históricos. Ahora, ¿cuál es la zona de soporte que sería la primordial o la principal? Que sinceramente si la rompe Bitcoin ya podemos apagar, cerrar los gráficos y esperar hasta el siguiente bullrun. No hay que ser tan exagerados, pero creo que se me entiende. En este caso, señores, estamos hablando de la zona que se nos habría formado aquí. La zona que se nos queda entre los 38 y los 40.000 dólares. ¿Por qué esta zona que estamos viendo justo aquí abajo es importante? La zona de los 38 40.000 dólares. Porque para la gente que no haya estado en este enero, hace ya unos cuantos meses, cuando nos encontrábamos en esta zona, ¿sabéis lo que ocurría justo en esa zona? Que las ballenas estaban en todo momento comprando. Este primer movimiento alcista después de tanta caída habría sido impulsado por compras spot de ballenas y un montón de órdenes que se habrían apilado aquí creando una barrera importantísima de compras para que el precio no bajase. ¿Qué quiere decir? Toda esta zona está llena de compras institucionales que pusieron barreras para que el precio no cayese en ningún momento y no solo eso, sino que fueron los que principalmente impulsaron los primeros porcentajes, las primeras velas verdes de Bitcoin después del ETF. Justo en esta zona, en la zona de los 38.000 40.000 dólares, es donde las ballenas habrían comprado una parte importante de Bitcoins que no habrían comprado obviamente en movimientos anteriores, en zonas más bajas, pero se me entiende. Es donde habrían tenido su primera reacumulación buena, donde habrían comprado gran parte de Bitcoins para provocar el movimiento alcista. Quiere decir, si aquí han comprado ballenas y el precio bajase, lo que van a hacer es defender esas posiciones, porque si no defienden las posiciones y caemos más para abajo, señores, implicaría que toda la gente que compró aquí ha vendido ya y por eso no necesita defender esas posiciones y lo único que nos espera es pura caída libre. Ahora, todo esto es demasiado miedo, demasiado food, incluso para mí. Sinceramente, ver una caída a los 38.000 dólares sería ponernos en el peor de los peores escenarios. Hay que ir poquito a poco, paso a paso, y es que en estos momentos ni siquiera habría tocado el primer soporte que tendríamos. No habría que alarmarse tanto, pero es importante tener los soportes marcados para saber en qué momento ahí debería de haber algo, algo de movimiento por parte de las ballenas, una intencionalidad, una demanda de Bitcoin. Como no, y por último, vamos a pasar al escenario alcista, porque, queramos o no, no todo va a ser bajista. Hay una sola cosa que podría hacer que Bitcoin volviese a zonas de cotas altas, a zonas de máximos. En este caso, como veis ahora mismo por pantalla, tenemos nuestro cartel de peligro que no se habría cambiado, y es que vuelve y se tuerce justo a lo contrario. Ahora mismo, recuperar toda esta zona lo volvería a poner en este cartel de To The Moon que teníamos hace bastante tiempo, porque conseguir superar esta cajita verde implicaría que nos encontramos en una acumulación de nuevo. ¿Y por qué hablamos de que nos encontraremos en una acumulación de nuevo? Bueno, vayamos a un gráfico de lo que sería una acumulación Wyckoff de libro. Como estamos diciendo, son perfectas, no fallan en ningún momento. ¿Qué es lo que se suele ver en este tipo de movimientos, señores? Pues bueno, lo tenéis por aquí, una fase primera de parada, que es lo que habríamos tenido, un primer toque a parte alta y parte baja para saber cuánta demanda, cuánta fortaleza hay en el mercado, tontear con el precio en los otra punta de los extremos y lo importante, aquí es donde lo estamos viendo, un movimiento en V que rompe los mínimos que se habrían creado anteriormente, para luego ya poder ir hacia arriba. Obviamente, todo esto, como hemos dicho, es un ejemplo de libro. Aquí es donde estamos teniendo esos mínimos de los que estábamos hablando, aquí es donde hemos tenido ese tonteo con la parte alta que hemos tenido, la fase de parada que habríamos estado viendo en todo momento, luego si queréis le ponemos obviamente todos los nombres que tiene a nivel de análisis Wyckoff, pero de eso nada nos sirve. Lo único que necesitamos es operar con confirmaciones. En este caso, la confirmación alcista sería recuperar el cartel de Tudemun, que habría sido también el de peligro, y volver a esta área de valor que tenemos por pantalla para que la acumulación terminase sus últimos pasos. En estos momentos, señores, tenemos miedo en el mercado, MTGOX vendiendo, Alemania vendiendo, y más importante, toda la gente que estaba apalancada y puesta en largo ha sido liquidada. Veremos qué es lo que pasa en los últimos días, pero poco a poco ya estamos viendo cómo empieza a haber algo de volumen en el mercado, va empezando a crecer, a que haya actividad en el mercado. Esta lateralización que estamos viendo va a acabar muy pronto. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como siempre la próxima. Pasar un increíble fin de semana y recordar que lo que pase en los fines de semana va a dejar gaps y probablemente se rellenen. Así que no nos fiemos mucho de lo que ocurre. Hasta la próxima.